Anía 97 Y mira nada más República Solvera TV Cuando todas son mentiras Cuando ya no hay amor ¿Dónde? ¡Pero doy fuerza a tu pueblo! Anía 97 Para mi hermosa muñeca Mi hermosa Odalis Electromanía Osvaldo Ríker Sadorbico De parte Daisy López Marillón Impresionante, una ropa Si tuviera una vez Te regalaría seco maleta Como no las tengo Te regalo cinco letras ¿Dónde quedaron tus papás? Maris de amor Con tu loco enamorado Si me has dejado por El famoso piojín Mi papá y la iglesia ¿Dónde quedaron? Y el negro Santa Cruz, Buenavista Que me colapó Te adoro con otro amor ¡Salvado! ¡Amanía! Impresionante, una ropa Y esta nada más Es por como me gusta Impresionante Mi hermosa, mi hermosa Mi hermosa, mi hermosa Mi hermosa Queda toda la familia Mexicana Lo ofrecen a historia El caracol, la momia Y el machete Triste vampiro ¿Dónde quedaron tus promesas? Todos los que pasaron Se me has dejado ¡Mírala el amor! Llegó mi comadre, pibes ¿Dónde quedaron tus promesas? Ya como le gusta la familia Otro amor ¡Te van a matar, mi hermosa! Impresionante, Omar Rojas Cuando todo, todo Mientras curra sangre por todo se ha acabado Mientras el sol Ya no busques pretextos Yo siempre te estaré esperando Porque todo Siempre ¡¿Dónde quedaron? ¡Pasionante! ¡Pasionante! Seguido Fania 97 Pero ¿Dónde quedaron tus promesas de amor? ¡Alexito! Mi hermanita Andy La gordita ya casita ¡Para el tigre toño! ¡Son riquísimas! ¡Presionante! ¡Presionante! Estoy yo solo Mañanito Nueva Y mi osito Teddy Yo me pregunto ¿Cuál fue el tiempo de tu partida? ¡Cómo lo quiero, Alonso! ¡Presionante! ¿Dónde quedaron tus promesas? Mi compadre que es Los dudas de Pomostal Todo por otro amor Para dar semanas de a ti ¡Ladito! ¿Dónde quedaron tus promesas? El barrio de Jesús Siempre con la pala Sé que has marchado con un tronco Si Pancho Villa viviera Con la familia otra mexicana Tujera ¡Como ya no vive! En Mendefica es el bañil del pico Jalan la bandera 5 de mayo ¡Malditos aztecas! Siete sesenta, guapa, diablo, grifo Y chinotoros, niña, chuco, stopy ¡Puro niño malo! El pobre y su esposa, Viané ¿Dónde quedaron tus promesas? Mi pequeño niño Siempre con la pala Un dejado por otro Chichitas de la catorce Siempre con la pala ¿Dónde quedaron tus promesas? ¿Dónde quedaron tus promesas? Bienvenidos a Si te has marchado Omarcito Arbón Siempre maña Cuando todo se acaba Cuando te esconden el celular Cuando se la pasan las horas en el Face Y en el Whatsapp Esperando Siempre ¿Dónde quedaron tus promesas de amor? En mi costi Sabonemos a Angie ¡Ay, tesoro! Para el famoso lobo ¡Agui! Impresionante Un abrazo lleno de recuerdos De lado a lado Destina, destina Yo los hijo de mayo Me pregunto ¿Dónde te alejaste? El tijero, Toro, Vanilla y Pico El chino, niño, Borris ¿Dónde quedaron tus promesas? La dos, cuatro, tres Y sus carmas amoros Dailo Yanny Ramos Yadira, Yadira y Yadira y Ramos ¿Dónde quedaron? Gabi y el besa Pukifar Se nos dejaron Buenas noches Es Cristian Y su esposa Moshe Choco jugando Impresionante Omar Rojas Para mi hermosa Carmelita Y su chula Llola, llola, llola Su chula trompita de chiste Para el obedecer Impresionante ¿Dónde quedaron tus promesas? Saque con corazón Compadre del sabor Sin tejado Esami Rojo Omar Sino, Juevo, Gabriel y Gregory Sambor y dulces Su pequeño gare Siempre paras Otra vez Otra vez Presionante Niños malos Que familia mexicana En tijas Vende su guaní Mariel y chino Saca leche al gordo El niño malo Diablo es Choco Ale Niños malos Niños malos Siempre, siempre, siempre Al día 97 ¿Y dónde quedaron tus promesas? República Sonidera TV El gato ya en la cana El gato ya en la cana El gato ya en la cana El gato ya en la cana